Bueno, me vale verga, me vale verga, en mi viso, el licor, y que, hijo de las 60 millones de pares de larga, 30 mil putas, yo no uso droga, hijo de las 70 mil pares de puta, mierdoso, malparido, cerote, vos sos un cerote, hijo de puta, y yo no soy un hijo de puta, sin documentos, yo tengo documentos, hijo de puta, cerote, ya no a mi nación, ya no a quien te delaga, hijo de puta, cerote, mi viso es el licor, y que, maldito, aquí todos vamos a tener su visio, los hombres pueden ser las mujeres, las mujeres pueden ser su cigarrillo, y que, hijo de puta, cerote de mierda, malparido, cerote de mierda, maldito, cerote, y ¿sabes cómo me llamo? ¿sabes cómo me llamo? Cerote, Suárez, Campos, Cristina, de Nicaragua, papacito, si eso es lo que te duele, que soy nicaragüense, metaselo en el culo, y paí, hijo de puta, porque, ¿sabes qué? Con una nicaragüense, se mete, hijo de puta, cerote, nadie se mete, hijo de puta, cerote, esa nicaragüense, es brava, hijo de puta, cerote de mierda, son sus cerotes, son sus cerotes, y que me perdonen los chiquitos que están aquí, pero vos sos sus cerotes de mierda, y ¿sabes qué? Que me perdonen los chiquitos que sean ticos de aquí, porque ¿sabes qué? que no, que no crean, que los chiquitos que sean ticos de aquí, que no sean como, como ustedes los hijo de puta ticos de aquí, que son unos mamones, son unos mamones, que la mujer los manda, hijo de puta ticos de mierda, las chiquitos que sean ticos de mierda, las chicas lo mandan a usted, es lo que me encanta, las chicas, las chicas lo mandan a usted, cerote, las chicas son las reinas de este país, cerote, las chicas son las reinas de aquí, ¡Ale! ¡Ale cerote! ¡Dale! ¡Agará la palanca, cerote! ¡Y si! ¡Y si son un! ¡Uno así que! ¡Que, que, que! ¡Que la mierda se te relaja! ¡Ah! ¡Pues yo me bajo y huela la puta cerote! ¡Pero acuérdate de mí! ¡Mírame la cara! ¡Cerote! ¡Mírame la cara! ¡Cerote! ¡Este hijo de puta se baja! ¡Para que se bajen las grandes señoras! ¡Y aquí! ¡Usted hijo de mierda! ¡Ay! ¡Me bajo! ¿Sabes qué? ¡Me voy a bajar! ¡Para que vayan las señoras de señoras! ¡Donde sus esposos hijo de la gran puta! ¡Y me voy a bajar hijo de puta! ¡Que no! ¡Ay! 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 ¡¿Dónde estamos las mujeres?! ¡¿Dónde estamos las mujeres?! ¡¿Dónde estamos las mujeres?! ¡¿Dónde estamos las mujeres?! ¡Y vos sos un seroca de mierda! ¡Cara! ¡Vengo de tarde! ¡Me prequisa! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡¡ megapay! ¡Pues polvo una! ¡Anda! ¡Que emisilis! ¡ σου la puña! ¡Ahora sí! Aaaaah! ...ass switch somos un adecu trazido a un emb Survival ¡ExplHo distribution.